María Zurita está de celebración. La hija de Doña Margarita y Carlos Zurita cumple hoy 47 años y lo ha festejado por todo lo alto, con la compañía de sus padres y de su hermano Alfonso en un conocido restaurante de la capital madrileña. Así, la prima del rey Felipe VI nos ha asegurado que está encantada con su nueva edad y de poder celebrarlo con toda la familia. Es encantada, a mí me encanta cumplir. Me parece lo más bonito del mundo. Además, María se ha mostrado muy sincera y amable con la prensa cuando le hemos preguntado por cómo se encuentra Victoria Federica tras sufrir una peritonitis. No, he hablado con la madre y creo que estaba más tranquila, estaba bien. Pobrecita, es que duele mucho eso. Eso sí, de cómo será el reencuentro entre su primo y don Juan Carlos I en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, ha preferido guardar silencio.